El director de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llamó a la población a practicarse de manera rutinaria sus exámenes de la vista como forma de detectar a tiempo las enfermedades como el glaucoma, causante de ceguera irreversible. El especialista, quien dirige además el Servicio Dominicano de Oftalmología, uno de los lugares donde se imparte docencia a los estudiantes de medicina, dijo que por conmemorarse el mes del glaucoma, los estudiantes de oftalmología han preparado a nivel nacional conferencias para informar a la población sobre las medidas de prevención de esta afección. La Cátedra de Oftalmología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo quiere proyectar a la universidad con su mejor imagen en la sociedad y por eso en este mes nos hemos preocupado porque todos los estudiantes y profesores de la universidad hagan un ejercicio de promoción de conocimiento en la sociedad de esta enfermedad porque es una enfermedad invalidante, importante, que nosotros debemos prevenir en toda la sociedad y la universidad debe tener eso como meta también, de prevenir enfermedades que afectan a la sociedad dominicana. El doctor Hernández explicó que la revisión cada año es recomendable en toda la población pero debe hacerse mayor hincapié si algún familiar directo ha presentado la enfermedad, si es diabético o si es mayor de los 40 años. Puede afectar a todo el mundo pero se hereda con carácter dominante de manera que los hijos de personas con glaucoma deben chequearse porque pueden tener la enfermedad. Afecta básicamente a personas de más de 40 años pero los niños también como se hereda pueden nacer con la enfermedad. De manera que afecta el 2% de la población mundial puede tener glaucoma y nuestro deber es detectarlo antes de que el paciente sea afectado, antes de que el paciente pierda visión por esta enfermedad porque es perfectamente prevenible. A propósito de la prevención, ¿cómo se previene esta enfermedad? Pues fíjate, relativamente fácil. Siempre que los pacientes estén atentos y conozcan de esta enfermedad deben chequearse con un médico oftalmólogo y porque es una enfermedad que en el caso más común se presenta un pico de presentación alrededor de los 40 años que coincide con el defecto que tenemos para la visión próxima y la gente se nos va a las ópticas, le indica el lente y nosotros perdemos la oportunidad de hacer el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es lo que nos previene y previene a los pacientes de perder visión. De manera que cuando el paciente viene al médico, se le chequea la presión a todos los pacientes, se le debe chequear la presión intraocular y si la presión está normal, pues se le indica su lente y puede hacerlo donde quiera. Lo importante es que si la presión no está normal, pues se detecte a tiempo y sea perfectamente prevenible esta enfermedad y el paciente no va a perder visión porque hay múltiples tratamientos para corregir y controlar esta enfermedad, evitando la ceguera. Señaló que la importancia de la detección temprana es porque la persona que queda ciega por glaucoma no recupera jamás la vista. Pero si se diagnostica y se trata a tiempo, se evita que llegue a la ceguera. El glaucoma es una enfermedad que se produce por un aumento sostenido de la presión intraocular que daña el nervio óptico y afecta el campo visual. Los ojos tienen un líquido que circula dentro que es el humor acuoso y el humor acuoso tiene una presión, determina una presión intraocular entre 12 y 18 milímetros de mercurio. Si la presión de los ojos sube por encima de 20 milímetros de mercurio, pues no va a entrar sangre al ojo y se nos va a morir porque va a haber una hipopsia, una falta de oxígeno. Pero también el nervio óptico no resiste presiones de más de 20 milímetros de mercurio por lo que nosotros tenemos que evaluar siempre que vienen los pacientes chequeando la presión intraocular para determinar que no esté en una tensión que pueda afectar y dañar los nervios ópticos, produciendo ceguera de manera irreversible. Eso es lo importante que tenemos que conocer de esta enfermedad. Para hacerse el diagnóstico, el oftalmólogo solo necesita tener un tonómetro, aparato que se usa para medir la presión del ojo y un oftalmoscopio que sirve para ver el interior del ojo. Ambos aparatos son comunes en todos los consultorios de especialistas. Una vez se diagnostica la presencia de glaucoma, existen numerosos medicamentos que reducen la presión ocular y regeneran al paciente. De ser necesario, se procede con tratamientos con láser y en los casos más graves, con cirugías oculares.